Buenos días, soy Jaime Guerrero Vázquez para Ciudadanos en Red. Hoy es 12 de noviembre y estamos con las cinco noticias que no debemos perder de vista para el día de hoy. Bien, hablaremos de cómo va la lucha por el presupuesto, porque es eso, es una lucha, pero de antemano le digo que Morena no está permitiendo cambios. ¿Cuáles son las consecuencias de esto para usted y para mí? En Europa, los contagios arrecian y los países ya están comenzando a plantearse medidas más fuertes. Y de regreso en México nos preguntamos cómo va la atención al COVID-19 y otras enfermedades. Nada bueno, ¿eh? En temas internacionales, ¿qué dice la OEA sobre la farsa de las elecciones en Nicaragua? ¿Y qué opinión tiene México? Y bueno, en el quinto tema, finalmente se van, se van, se fueron miles de millones de pesos se van de nuestro país en inversiones. Bueno, pues comencemos. Usted ya sabe que el debate del presupuesto en lo particular, en lo general ya se aprobó, pero en lo particular, pues empezó ayer, hay mil novecientos noventa y cuatro reservas. ¿Qué quiere decir reservas? Que algunos diputados dicen, oye, yo no estoy de acuerdo con este renglón, con esta propuesta y quiero cambiarla así. Son mil novecientos noventa y cuatro reservas que se tienen que ventilar, es un récord, mil novecientos noventa y cuatro. Ayer, pues se hablaron en una maratónica sesión que terminó muy noche, se pues ventilaron quinientas, quiere decir que faltan todavía más de mil. Así que no les sorprenda si el sábado siguen debatiendo la cuestión del presupuesto. Pero lo cierto es que Morena y sus aliados han rechazado todas las reservas presentadas por los partidos. Sí, y bueno, pues ya se ratificó el recorte de casi cinco mil millones al INE y el recorte a los poderes legislativos y judiciales. En total, estos recortes suman más de ocho mil millones de pesos para dos mil veintidós. Bueno, pues ayer pasaron ciento cincuenta diputados para solicitar más recursos para medicinas, para turismo, para educación, para ciencia y tecnología, para deportes y para seguros de desempleo, entre otras muchas cosas. Y la respuesta de Morena y sus aliados fue no, no, no y no. Bueno, pues entonces lo que resta es una lucha inútil dentro del Congreso. Es decir, van a pasar uno o dos días y la respuesta va a ser no hay cambios. Entonces, tal vez es hora de que los diputados de la oposición saquen la discusión del Congreso y lo lleven a la calle. Y nos empiecen a contar a toda la ciudadanía qué efecto tendría esto. Miren, de los efectos que ya podemos empezar a ver de este presupuesto para mil para dos mil veintidós es que va a haber más recursos para militares y obras del presidente. Sí, y para estos programas asistenciales que son, pues, muy positivos en sus propósitos, pero muy opacos, sí, y muy dudosos en su aplicación. Y esto significa hay que explicarnos, nos tienen que explicar qué significa menos recursos para ciencia, menos recursos para salud, menos recursos para arte, para educación y para apoyar pequeños negocios. Sí le digo que, pues, al INE le contestaron que use el dinero de los fideicomisos, estos fideicomisos que tiene el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, lo que dicen varios de los consejeros, entre ellos el presidente consejero Lorenzo Córdoba, es que los fideicomisos ya están comprometidos y si los usan en un fin diferente, sí, al que fueron comprometidos, pueden terminar los consejeros en la cárcel. Entonces, es una propuesta envenenada del secretario de Gobernación de que usen el dinero de los fideicomisos. El dinero de los fideicomisos son 1.353 millones de pesos, es decir, no es ni la mitad de lo que costaría la famosa revocación de mandato. Y de ese dinero, más del 60 por ciento ya está comprometido. Y el otro, pues, no está comprometido, pero tiene etiquetas. Etiquetas presupuestales significa que no se puede utilizar en otra cosa que no sea en lo que dice la etiqueta. Bueno, pues, segunda noticia, que no es nada bueno tampoco. Luego de prácticamente dos años de que inició la pandemia del COVID y que ya lleva más de 5 millones de personas muertas alrededor del mundo, resulta que las infecciones vuelven a incrementarse en Europa Occidental. Bueno, en Europa del Este y en Europa Occidental. Y es raro porque la vacunación ahí es relativamente alta. Y los sistemas de salud son, pues, muy buenos. Pero la culpa de todo esto es que se aligeraron las restricciones y cuarentenas. Es decir, como empezaron a bajar los contagios y las muertes, dijeron, no, pues ya es hora de salir a la calle, de no ser tan exigentes con la sana distancia, o sea, con el cubrebocas y con la llegada del invierno, pues, el frío del invierno en Europa es muy fuerte. La posibilidad de que también se complique la influenza junto con el COVID, pues se han empezado a incrementar de una manera impresionante, pues, las muertes en Europa. La Organización Mundial de la Salud calcula que han aumentado un 10% las muertes en los últimos siete días. Y, bueno, gran parte del repunte de Europa se debe a los brotes descontrolados en Rusia y en otros países de Europa del Este. Pero también Alemania y Gran Bretaña están teniendo datos muy fuertes. Ayer Alemania, pues, registró ayer o antier 50 mil nuevos contagios. Y quiero decirles que, pues, algunos países como, pues, Austria están pensando hacer para la gente que no está vacunada, obligarlos a quedarse en casa. Y, bueno, pues, así está la cosa en Europa. ¿Y cómo está la cosa en México? Esto, esto vale la pena. Bueno, le voy a dar algunos datos sobre México. Es la noticia número tres. Hasta ayer, 11 de noviembre, del total de la población de 18 años o más, ¿sí? Había 14 millones de personas que no han sido inoculadas contra el COVID-19. O sea, 14 millones que no han sido vacunadas. Esto equivale a algo así como el 15 por ciento de las personas adultas que no han sido vacunadas. Y no han sido vacunadas por diversas causas. Porque o no quieren o porque no ha llegado la vacunación a los sitios donde están. Eso significa que, pues, esas personas todavía son fuente de contagio. Pero, ojo, desde Europa nos advierten que las personas que fueron vacunadas hace más de seis meses, hay muchos millones de mexicanos que fueron vacunados hace más de seis meses, han empezado a bajar su nivel de inmunidad. Y esto puede traer como consecuencia que, de nuevo, están vulnerables ante el COVID. Hay muchas personas que ya les dio dos veces, pues, la enfermedad. Bueno, perdón. Pasando a otro tema de este mismo tema de salud en México, le diré que ya sabe que tenemos un problema de desabasto fuerte. Ayer, apenas el presidente dijo que lo admitió, admitió que había. Y junto al desabasto también tenemos contradicciones. Por ejemplo, tenemos, se han recibido 162 millones de vacunas, más de 162. Y se han aplicado menos de 130. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están esas más de 33 millones de vacunas? ¿Dónde están? O sea, están guardadas. Y uno se pregunta, ¿por qué? Si hay 14 millones de adultos que no tienen la vacuna, y tenemos 33 millones de vacunas, ¿qué se espera? Porque ni ponen la tercera dosis, ni tampoco el gobierno quiere vacunar a menores. Entonces, ¿para qué quieren esas más de 33 millones de vacunas? Y resulta que, como parte del desabasto, usted sabe que se han comprado 1,840 claves con una lentitud terrible en la compra. Claves significa medicamentos, ¿sí? Y resulta que de todos los millones de, pues, lotes que han llegado a nuestro país en medicina, sabe usted cuántos se han repartido en todo el país, ¿sí? Uno de cada tres medicamentos que ha llegado al país es el que se ha repartido. ¿Qué significa eso? Que hay una ineficacia en el reparto que está lastimando a las personas que necesitan con urgencia estos medicamentos. Entonces, tenemos vacunas de más, nos faltan 14 millones para vacunar contra el COVID. La resistencia inmunológica está pasando en los que hace más de seis meses se vacunaron y no terminamos de vacunar, de repartir las medicinas que han llegado. Incluso los expertos están diciendo que los niveles de muertes por diabetes están siendo ya alarmantes y el gobierno se preocupa más por hacer rifas que por estos casos. Una nota muy breve. Le diré que después de la farsa, no se puede calificar de otra cosa, de las elecciones en Nicaragua, ya saben que el señor Daniel Ortega se reeligió, metió a varios candidatos opositores a la presidencia, los metió a la cárcel y metió a la cárcel a críticos, etcétera, en una represión muy fuerte y la organización de Estados Americanos, que parece que su especialidad es no ponerse de acuerdo, pues presentaron ocho países, Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Uruguay y Antigua y Barbuda, presentaron pues una necesidad de hacer una evaluación colectiva y rechazar las elecciones de Nicaragua por las violaciones a los derechos humanos y a la propia Carta Democrática Interamericana de la OEA. Entonces, bueno, pues esas fueron la posición de estos ocho países. Y por supuesto, hubo otros países que no estuvieron de acuerdo, no va usted a adivinar cuáles no estuvieron de acuerdo, Argentina no estuvo de acuerdo, Venezuela no estuvo de acuerdo, Bolivia apoyó al presidente Ortega, ¿sí?, de Nicaragua, y hasta pidió refundar la OEA, y México, pues calladito, se ve más bonito, y dijo que ellos no se metían porque el derecho al respeto ajeno es la paz. Entonces, pues que ellos no se quieren meter, nosotros no nos queremos meter. Y bueno, pues México callado contra los abusos, el poco respeto a los derechos humanos y la represión. Esto tiene pues un calificativo. México se volvió cómplice de Daniel Ortega. Y la última noticia. Bueno, decía yo sobre las inversiones extranjeras. Bueno, pues le diré que del primero de noviembre de dos mil, de enero, del primero de enero de este año al primero de noviembre, a diez meses exactos, han salido de México doscientos sesenta y seis mil millones de pesos en inversiones extranjeras. ¿Y por qué han salido de México estas inversiones extranjeras? Bueno, básicamente porque hay una política monetaria conservadora, porque la inflación empieza a comerse ganancias y por iniciativas de reformas como la energética, como la eléctrica, que están generando incertidumbre en el país. ¿Quién dice esto? Bueno, lo dice el señor Luis González, que es codirector de inversiones de Franklin Templeton. Y dice, bueno, pues qué bueno que se quiere patear la reforma eléctrica para el dos mil veintidós. Aunque eso, pues lejos de dar seguridades, lo que está haciendo es aumentar la incertidumbre. Y dijo, bueno, México es el país, y esto es cierto, más allá de que lo haya dicho este señor, México es el país en el mundo que más flujos de inversión extranjera ha perdido. Y es cierto, somos campeones en eso también. No solamente en el mal manejo de la pandemia, sino en la pérdida de inversiones extranjeras. Y uno dirá, bueno, pues qué importa. Pues sí importa, porque la inversión extranjera también suele ser empleos. Y Banxico ha subido las tasas esperando detener de alguna manera fenómenos como la salida de capitales, pero resulta que no, que esto no ha servido y los capitales siguen saliendo. Entonces, lamento no traer buenas noticias, pero estas fueron las cinco noticias que no debemos perder de vista en el seguimiento de hoy. Soy Jaime Guerrero para Ciudadanos en Red. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. 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 Gracias.